ok vídeo número 557 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos tratando de organizar de incorporar un módulo que incluye las rutas de vehículo tipo está la clase que representa todas esas rutas aparentemente hay una una importación en cuál era el nombre que le daba a chat gpt en el error que obtuvimos permítanme un segundo voy a refrescar esta vista a ver permítanme y localizó por aquí es éste aquí respondí esta mañana en tan por acá no fue aquí no fue en este ya ya localicé por aquí era el nombre de importaciones circulares es el problema que tenemos como lo vamos a resolver debemos buscar no tengo la respuesta así a la mano entonces cómo sería cómo sería esta cuestión hay que tener en cuenta que desde road ya se hacen unas importaciones qué pasa sí a ver ubiquemos este módulo esto lo voy a dejar acá esto lo cierro tan 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 desde aquí se importan estas rutas ok ok vale vale se importa roads y en road esto lo voy a cancelar cual era estas voy a dejar esto comentado y la aplicación debería ejecutarse vayamos al frontend donde está la ventana pan 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 y aquí está refrescamos y ahí se carga correctamente listo esta es la importación de road aquí se importa road vamos a ver acá removimos esta sección de importación bueno y si dejáramos esto aquí control k control u aquí sería from vehículos roads importamos vehículos roads y regeister roads como funciona este año borré el archivo pero sé que puedo ir aquí este también de acá donde hicimos la consulta ok regeister roads que básicamente decir app voy a copiar esta parte de aquí 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 instanciamos escribamos aquí a ver app punto regeister blueprint instanciamos el blueprint y aquí dentro esto bueno se hace la inicialización bico ok el prefijo sería este perfecto esto lo podemos quitar dentro de este módulo ok ok bueno listo entonces realicemos una prueba a ver si con esto es suficiente control r vuelve y aparece el error dice module not found no module name vehículo tipo road tipo road y el error se produce en la línea 109 de road.py aquí ya cuando hacemos la importación de un modelo como es ok app models entonces digamos aquí también from app punto vehículo ahí hace referencia el archivo perfecto intentamos otra vez control r ahora sí ahora sí ahora sí ehm listo estamos lidiando con vehículo tipo entonces estamos en cliente damos clic aquí en vehículo crear bueno eh vayamos a la ruta datos tipos de vehículo ahí ahí ya aparece error en app vehículo eh no tiene el atributo tarifa tan 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 pero exactamente este es el mensaje de error eh digamos particular que ocurre pero en qué sección en el archivo en el archivo en el archivo road línea 106 aquí línea 106 cuál cuál es el mensaje que dice a ver eh vehículo no tiene el atributo tarifa será dentro de la plantilla como tal a ver abramos la plantilla eh aquí en templates eh podemos abrir la plantilla en la plantilla eh eh perdí el hilo vayamos a vehículo tipo aquí eh de tipo tarifa creo que es por esto vehículos esta es la tipo de vehículo esto que es es una tarjeta tbl datos aquí se está iterando qué tipos de vehículos creo que aquí falta ajustar algo porque estamos en vehículo tipo y desde acá se pasa título tipo de vehículo tan tarifas se pasan las tarifas está bien la información tan 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 a ver ok esto es una operación de tipo puede ser post o puede ser put aquí no es eh tan 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 tarifa ok tipo aquí está iterando tipo del tipo nos interesa conocer el tipo las las tarifas no entonces quitemos esto de aquí ya regresemos acá ahora sí falta acciones acciones es quitamos cuántos tres entonces dejemos aquí dos cero uno dos creo que borré más de la cuenta acciones a ver control z y acciones esto no se necesita esto no se necesita y aquí targets y va a ocultar dos search esto lo voy a quitar ocultaba la columna de acciones así que estos son los tipos de vehículos tarifa no sencillamente permite crear los tipos de vehículos no permite realizar otra operación permítanme y hago un commit acá a ver en la vista bueno por un lado voy a quitar esto solamente voy a actualizar roads este y el limite esto esto y esto entonces aquí escribamos remos eh solución de importación circular solución de importación circular eso por un lado y acá indicamos en el segundo commit escribimos al momento de crear un tipo de vehículo no se incluye la tarifa solamente el tipo como tal el nombre perfecto eh subamos esos cambios al repositorio remoto donde está github desktop ahí está podemos dar clic aquí ahí ya se están subiendo los cambios quedó todo al día continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima